Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal. Apoyanos. Por supuesto, profesor Lockhart. Estamos aquí hoy para pedirte un autógrafo. No sabes, Hermione incluso tuvo una pelea conmigo por esto. ¿Qué dices que eres sabio y marcial, mostrando tu sabiduría? Elena piló todo tipo de palabras jactanciosas en el cuerpo de Lockhart. Sin corazón en absoluto. Pero a Lockhart le encantó escuchar esto. Al ver a Hermione darse la vuelta tímidamente, inmediatamente creyó casi todo. Inmediatamente firmó su nombre en la página. No olvides anotar la fecha todavía. El momento en que te firmaste a ti mismo. Hermione, por otro lado, estaba un poco molesta al escuchar las tonterías de Ellen. Es una tontería. Incluso, tiene alguna novedad sobre el estado actual de Ellen. Normalmente, Ellen no sería así. Para engañar a Lockhart, Ellen también trabajó duro. Después de obtener el autógrafo, Ellen y Hermione encontraron la oportunidad de salir de la oficina. Realmente no se veía bien en la cara sonriente de Lockhart. Hermione, en particular, sintió una punzada de náuseas al pensar que antes se había sentido atraída por el libro escrito por este estafador. Una vez en la biblioteca, Ellen golpeó su varita en la página firmada. Inmediatamente, se arrancó una tira larga y delgada de papel 3. En él, está escrita la firma de Lockhart. Manifestación Invisible Con el hechizo de Ellen, Ellen Kille y Hermione Granger pueden ingresar al área de libros prohibidos y buscar libros sobre transfiguración. A continuación se muestra el nombre completo de Lockhart, junto con la fecha. Mirando la nota en la mano de Ellen, Hermione preguntó con cierta preocupación. Ellen, ¿está realmente bien? En caso de que el director Dumbledore se entere, Ellen le sonrió a Hermione. Entendió lo que quería decir Hermione. Si Dumbledore descubre que falsificaron sus firmas, definitivamente violaría las reglas de la escuela. Pero, ¿cómo podría esto hacer que Ellen se rindiera? Todo estaba listo, solo esperar a que la señora pince para echar un vistazo a la nota, y luego podría caminar hacia el área prohibida de manera erguida. Entonces, Ellen miró a Hermione y dijo. Hermione, mira este pedazo de papel. La solicitud fue escrita por nosotros, y la firma fue firmada por el propio Lockhart. No lo presionamos, y lo hizo completamente de buena gana. No es cierto. A lo sumo, solo ocultó alguna información cuando firmó. ¿Pero qué tiene esto, Agh? Nada se compara con el entusiasmo de un estudiante por aprender, dices. Además, no pedimos esta firma para encubrir el hecho de que podemos entrar y salir del área de libros prohibidos a voluntad. Al escuchar la persuasión de Ellen, Hermione también sintió que no parecía gran cosa. Y Ellen tenía razón. Allanó el camino para un descubrimiento posterior. De esta manera, no tienes que preocuparte de que el director Dumbledore te descubra cuando leas un libro en el futuro. Pensando en ello, Hermione asintió así a Ellen. Al ver esto, Ellen extendió la mano y frotó el cabello de Hermione. Vamos. Diciendo eso, Ellen arrojó el libro en su mano directamente a un lado. Y allí, durante mucho tiempo se desconocía cuando apareció una sombra negra. El libro fue arrojado directamente a las sombras. Al momento siguiente desaparece. Mostrador de préstamo de biblioteca. Ahí es donde la señora Pince generalmente se sienta. En este momento, dos pequeños magos se acercaron de repente, no tomaron nada en sus manos y caminaron hacia arriba. Señora Pince. Señora Pince. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Al escuchar esto, la señora Pince miró a los dos. Oh, son Ellen y Hermione. ¿Pasa algo contigo, o hay algún libro que no puede encontrar un lugar? Si me preguntas, encontraré a la persona adecuada. Señora. Pince aparentemente conocía a Ellen y a los dos. Pero piénsalo. A juzgar por el hecho de que Ellen había estado en la biblioteca casi todo el día el año anterior, la señora Pince no sabía que Ellen tuviera un fantasma. Es solo que Ellen, esta vez no vinieron a buscar libros. Ellen dio un paso adelante y entregó la nota en su mano a la señora Pince. Señora Pince, queremos ir al área de libros prohibidos para encontrar algunos libros sobre transformaciones y similares, esta es la firma de profesor Locarts. Diciendo eso, Ellen mostró una sonrisa natural. Hermione, por otro lado, se puso un poco nerviosa. Se paró detrás de Ellen y extendió la mano para agarrar la esquina de la ropa de Ellen, sin atreverse a ver a la señora Pince, al área de libros prohibidos, pero con la firma de profesor Locarts. La señora la mirada escrutadora de Pince estaba fija en Ellen. Continúe. Entonces está bien. Pero tengo algo que necesito decirte. El área de libros prohibidos, la razón por la que se llama el área de libros prohibidos, es porque. Después de escuchar a la señora Flatbottom habló sobre los tabúes en el área de libros prohibidos, dejó que los dos se fueran. Después de decirles repetidamente a los dos que presten atención a la seguridad y nunca toquen los libros prohibidos que estaban atados con cadenas, la señora Pince dejó de pensar en ello. Después de salir de la señora Pince, Ellen y los dos fueron directamente al área prohibida. Está aislado y cerrado por un gran candado lleno de pátina. Pero a los ojos de Ellen, se trataba de una maldición para forzar cerraduras. Y así es. Aunque no han entrado en el área de libros prohibidos por la entrada principal, Harry Potter ha entrado. Al entrar en la sección prohibida, Ellen llevó a Hermione directamente a la estantería con la clasificación de transformaciones. Aquí, ¿qué libros se colocan dónde? Lo ha recordado durante mucho tiempo en su corazón. Y nadie los está mirando, así que tomar el libro e irse temprano es el camino correcto. De todos modos, ingresar al área del libro prohibido es sólo para tener una razón más adecuada después de exponer otra magia más tarde. Por cierto, Ellen tomó un libro mágico sobre toma de mente y oclusión cerebral. Esta magia ha estado pegada a él durante mucho tiempo. Especialmente después de la última vez que Dumbledore trató de usar la devoción en él, quería aprender la técnica de oclusión cerebral. Si puede aprender a dejar de lado la mente, debe aprender la técnica de oclusión cerebral. Aunque hay un calidoscopio de ojos de chakra, puede prevenir la mayoría de los ataques mágicos. Pero sin miedo a los 10.000, por si acaso. En caso de que haya un grandling que un ataque furtivo, no será bueno en ese momento. Después de salir del área de libros prohibidos, los dos encontraron un rincón de nadie y entraron directamente al reino de las sombras. Ellen, que había leído el trabajo original, sabía que, ya fuera por oclusión cerebral o por toma de mente, necesitaba a alguien que la ayudara en su práctica. De todas las personas que lo rodeaban, Hermione era en quien más podía confiar. Además, primero dejaría que Hermione aprendiera oclusión cerebral, y él vendría a la mente. Creía que sería capaz de ver a través de todos los pensamientos de Hermione antes de que ella aprendiera la oclusión cerebral. No era que no le creyera a Hermione. ¿Qué puede llevarlo al reino de las sombras es la existencia en la que se encuentra? Pero no se atrevió a apostar, ya fuera la identidad de su propio atravesador o la existencia del sistema. No se atrevió a exponerlo. Todo eso sólo podía ser difícil para Hermione. Y Hermione, que en ese momento era diligente con la oclusión cerebral, aún no se había dado cuenta de que un joven quería entrar en su cabeza. En una habitación secreta desconocida. Dos niños y niñas pequeños con varitas en sus manos, lanzando magia constantemente entre ellos y ellos mismos. Conciencia. Oclusión cerebral. Sin embargo, mirando su apariencia, parece que no están muy familiarizados con estas dos magias. Sabes, hay registros de estas dos magias en los libros. Un mago que realmente dominaba estas dos magias. Se puede activar en un instante y no requiere una varita como ayuda. La oclusión es diferente. Después de realizar con éxito la oclusión cerebral, esta magia siempre protegerá al cerebro de ser infiltrado e invadido por fuerzas externas. Por supuesto, también es posible elegir proteger sólo una parte de la memoria importante. Después de todo, si puedes hacer que el enemigo no sepa que puedes tener una técnica de cierre cerebral, entonces la información filtrada está en tus manos. Ellen dijo hace mucho tiempo que la información de inteligencia es importante. Hermione se quedó estupefacta, sin una pizca de luz en sus ojos. Parece que débilmente surge una imagen frente a ti. Ellen, por otro lado, tenía un par de ojos extraños. Un rastro de aura oscura se filtró de sus ojos. Entre los dos, un vínculo espiritual invisible los unía a los dos. En la mente de Ellen, los recuerdos de Hermione destellaban rápidamente. De repente, un niño pequeño familiar apareció en la memoria. El niño pequeño estaba vestido con ropa que no estaba tan limpia. También hay una leve sensación de alienación en sus ojos. Parece ser muy difícil llevarse bien con él. Pero entonces, el niño entró en la vida de Hermione. En el recuerdo que siguió, el recuerdo del niño se volvió más y más. Incluso ocupaba un tercio de la memoria de Hermione. Y sus sentimientos hacia el chico están cambiando silenciosamente. Curioso. Íntimo. Me gusta. Celoso. Enojado. Espera, el chico parecía dominar las emociones de Hermione. Déjala cambiar antes de que se dé cuenta. Los chicos también han cambiado. Era autoritario y no dejaba que los otros chicos se acercaran demasiado a Hermione. Él protege a los cortos y puede hacer enemigos de todos los magos jóvenes por el bien de una palabra. Era inteligente e inventó el juego mágico único. Es poderoso, tiene infinitas habilidades mágicas y ha derrotado a hombres legendarios. Gastó su corazón, no era suficiente tenerse a sí mismo, e incluso fue a provocar a la sexy hermana mayor. Él. Pero ¿y qué? Ahora el niño está ojeando su memoria. No sé nada sobre la misericordia y el aprecio por el jade. Mirando los recuerdos que surgieron, las comisuras de la boca de Ellen se torcieron. Le dedicó a Hermione una sonrisa burlona. Hermione, parece que inicialmente has dominado la técnica de oclusión cerebral. Incluso me mostraste recuerdos falsos. Muy bien. Con eso, Ellen se acercó a Hermione y miró a la pequeña bruja con un sudor fino en la cabeza. En el futuro, si practicas más, podrás dominarlo por completo. Con eso, Ellen sacó a Hermione de la cámara de los secretos. Afuera hay una habitación de lujo. En la sala, se colocan jugos y pasteles de pan que se han preparado durante mucho tiempo. Las paredes circundantes estaban iluminadas con luz blanca. Era una lámpara que Ellen obtuvo una vez durante un viaje de pesca. Por supuesto, también hay un conjunto de pequeños equipos de generación de energía. Si lo sacaba, sería suficiente para impulsar una pequeña revolución energética en el mundo Mugle. Después de todo, en esta era en la que la energía nuclear no estuvo mucho tiempo en uso civil, este pequeño conjunto de equipos de generación de energía fue suficiente para satisfacer las necesidades de electricidad de un área residencial. Pero para Ellen, era solo un conjunto de herramientas para iluminar el reino de las sombras. Después de aprender de la libélula de bambú, Ellen dejó de mirar cosas que podrían hacerlo más fuerte al pescar. Todo, las creaciones tecnológicas que se pueden usar, los accesorios de cultivo inmortales y los productos mágicos, son todos sus objetivos de pesca. De todos modos, lo de la pesca de bronce no le puede dar mucha mejoría. Bien podría obtener algo significativo. Ellen, ¿ahora, no es hora de practicar tu oclusión cerebral? Hermione dijo un poco débil. Ellen la empujó hacia el sofá y extendió la mano y le frotó la cabeza. Sí, pero parece que necesitas un buen descanso. La próxima vez. Si hubiera sido antes, a Ellen no le importaría pedirle a Hermione que la ayudara a hacer ejercicio de alguna manera. Después de todo, ya había entendido los pensamientos de Hermione. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Además, con el ojo del chakra del calidoscopio, su cultivo de la oclusión cerebral aún fue fructífero. Al menos podía estar seguro de que no sería visto a través de la memoria de Hermione. Pero después de mirar realmente esos recuerdos anteriores, Ellen sintió que podría necesitar disfrazar sus recuerdos externos hasta cierto punto. Al menos no pudo mostrar abiertamente sus intenciones contra Penelo. De lo contrario, Hermione, la niña, no sabe cuánto vinagre comer. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron más de diez días. Hermione también obtuvo su deseo y lanzó un hechizo sobre Ellen. Solo ver el recuerdo no la hizo muy feliz. Aunque Ellen dice que eso es todo. Pero la Ellen de Hermione debe haber dominado la oclusión cerebral. Los recuerdos que se le muestran son todo lo que quieres que vea. Ellen realmente no sabía cómo discutir esto. Porque ella tenía razón. Los ojos de la rueda de escritura tienen un bono espiritual. Sin mencionar un par de ojos de chakra kaleidoscópicos. Con la ayuda del blood chakra ella, dominó tempranamente la técnica de oclusión cerebral. Esta velocidad también es un poco más lenta que la de retracción. Después de todo, todavía estaba Hermione tratando de hacer un objeto. La oclusión cerebral, por otro lado, la practicaba completamente él mismo. Al adivinar que Ellen había dominado la oclusión cerebral, Hermione dejó de practicar con Ellen. Revés para encontrar a Penelo. Después de escuchar a Hermione decir que practicaría oclusión cerebral y extracción mental, Penelo estuvo de acuerdo en el acto. Ella conocía el papel de estas dos magias, lo cual era una gran ventaja para convertirse en Auror. Por supuesto, no le importaba cómo llegaba a Hermione esta magia que normalmente se guardaba en el área de libros prohibidos. Después de que Ellen la llevara al reino de las sombras, pensó en muchas escenas que podrían usarse. Un área de libros prohibidos. Si no hubiera tenido miedo de ser descubierta por el director Dumbledore, habría entrado corriendo. Y Hermione, mientras también practicaba, descubrió los recuerdos de Penelo cuando entró en contacto con Ellen. Como resultado, la relación entre los tres fue expuesta oficialmente. Hermione quería perder los estribos con Ellen. Pero también sabía que había un competidor y no podía empujar a Ellen a los brazos de otra chica. Entonces, cada vez que veía a Penelo, resoplaba con frialdad. Y luego otra vez una buena hermana. Y cada vez que Penelo veía a Hermione así, sonreía y no se resistía. Ella tiene confianza en sí misma. Además, después de que Hermione descubrió su relación con Ellen, no le pidió que practicara la devoción. Impotente, supo que había encontrado a Ellen. Naturalmente, Penelo también vio los recuerdos revelados por Ellen. Ella no estaba sorprendida. O tal vez no le importaba que Hermione estuviera allí. En cualquier caso, la relación de Hermione con Ellen era inseparable. Aunque puede usar un pequeño truco, definitivamente será descubierta por Ellen. Y, hoy fue capaz de alejar a Hermione de pequeñas maneras. Mañana otra chica usará los mismos medios para llevarse a Ellen. Por lo tanto, es mejor tener una buena relación con Hermione y bloquear conjuntamente a todas las chicas que están codiciosas por Ellen desde el exterior. En cuanto a cuál de ellos se quedaría con Ellen. Penelo sintió que Hermione tenía razón en algo. Ellen es. Esto se puede ver desde la vez anterior con Ellen. Por supuesto, también estaba dispuesta a que Ellen se mirara a sí misma con aprecio. Pero si está mirando a otra mujer, ella no es tan feliz. Por eso está dispuesta a unir fuerzas con Hermione. Solo que Hermione aún no ha accedido. Pero estaba segura de que Hermione estaría de acuerdo. Porque tuvo Zen Ellen durante mucho tiempo. En la Cámara de los Secretos, Ellen estaba ojeando el libro de magia oscura frente a ella. Hay una magia aquí que es única en el mundo mágico. Se preguntó si podría cambiar su absorción por los medios de un mago adecuado. Es solo que los magos comunes que solo necesitan maná y barritas para lanzar hechizos, la magia aquí requiere una variedad de materiales para ayudar a lanzar hechizos. Y también hay muchos materiales, y es posible que el mundo mágico no los tenga. Y es por eso que Ellen quiere cambiarlo. Mientras Ellen meditaba, la puerta de la habitación secreta se abrió de repente. Hermione entró con Penelo. Al ver venir a la persona, Ellen dejó el libro de magia oscura rara vez, miró a los dos con un poco de duda y preguntó. ¿Por qué estás aquí? ¿Hay algo mal con la investigación mágica? Sí, sobre el estudio de esas dos magias perceptivas, Ellen tenía una idea clara y cierta base. Se lo dio a Penelo y Hermione, quienes se unieron más tarde. Por supuesto, a menudo irá a 717 para preocuparse por el progreso. Después de todo, era su magia secreta contra el basilisco. Sin embargo, después de obtener el poder espacial de Nine Ghost Spider, descubrió que se volvió más hábil para manipular la magia espacial y usar la energía espacial. Incluso, en el libro de magia oscura, también encontró una magia espacial que podía usarse directamente. El tiempo y el espacio están en silencio. El nombre se ve increíble. Pero en realidad es un uso de la energía espacial. Todo en un espacio fijo solo puede ser destruido. Y también necesita ser arreglado por adelantado. Para seleccionar una región específica. De lo contrario, la magia fallará. Por supuesto, la fantasía de Ellen no es la manifestación de esta magia. Es la esencia de todo en el espacio fijo de destrucción dentro de él. Si pudiera fusionar ese poder con su magia, ¿no significaría que no necesita un rango espacial fijo para destruir el objetivo? Esto fue lo que estudió antes de que entraran los dos. Esta es la forma de matar realmente al basilisco con un solo golpe. Es por eso que les dio una magia de percepción tan importante a los dos. Necesita dominar realmente el método de matar al basilisco. Sí, hay algunos problemas menores. Hermione habló. Pero inmediatamente dijo. Pero no vinimos a ti para eso. Diciendo eso, Penero habló. En realidad, Ellen, no has estado con nosotros durante tres días. Cuando Ellen escuchó esto, reaccionó. En los últimos días, ha ido a clase o ha entrado directamente en la habitación secreta del reino de las sombras para estudiar el principio del silencio del espacio-tiempo. De hecho, no los acompañé mucho a los dos. Hablando de eso, todavía sentía curiosidad por la extraña relación entre las chicas. ¿Acaso los dos todavía no se miraban desfavorablemente antes? ¿Qué está sucediendo? Resultó ser como una persona. Pero también sabe de mujeres, y los hombres preguntan menos. Al igual que ahora, los dos formaron un grupo para preguntarle por qué no los acompañaba. Entonces, Ellen guardó decisivamente el libro de magia oscura y dejó el reino de las sombras con los dos. Fuera del castillo de Hogwarts. Ellen fue arrastrada por los brazos de dos bellezas grandes y pequeñas, una izquierda y otra derecha, y caminó así a la distancia. Juntos, también se pueden ver algunos pequeños magos esporádicamente. Mirando su ruta, estaba claro que eran iguales a Ellen. ¿A el campo de Kidditch? ¿Por qué vamos? Ellen preguntó en voz alta. No recordaba que hoy era un juego de Ravenclaw House. En los días en que no asistía al entrenamiento, el capitán anterior aún organizaba el entrenamiento de Ravenclaw. Es como un apretón de manos. Siempre que el equipo tuviera la garantía de ganar, el equipo de Ravenclaw fue muy indulgente con él. Hoy es Gryffindor vs. Slytherin. Has estado en la habitación secreta durante tres días, no me importa, debes acompañarnos a mí y al mayor Penelo para ver el juego. Al escuchar las respuestas de los dos, de repente apareció una imagen frente a ellos. En el campo de Kidditch, muchos jóvenes magos vitoreaban. Pero en ese momento, una bludger perseguía a Harry Potter. Y agresivo. Después de eso, voló directamente hacia él, así como hacia Hermione y Penelo. Echó de menos golpear a Penelo. Al ver esta imagen, inmediatamente entendió que esta era su habilidad pasiva activada. Resultó ser una profecía reciente. Parecía que tenía que acompañar a Hermione y a ellos al torneo de hoy. Si nada más, al menos no deben ser lastimados. Sin embargo, ¿cómo recordó que esta imagen debería haber sido hecha por el elfo doméstico Vido para sacar a Harry Potter de Hogwarts? Entonces, es la fuente de todo Harry Potter otra vez. Este tipo es realmente. Vale, bien, te acompaño al partido. Relájate. Sin embargo, ya que me llamaste aquí, no me dejes, o no vendré la próxima vez. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Al escuchar las extrañas palabras de Ellen, tanto Hermione como Penelo estaban un poco extrañas. Pero de todos modos, simplemente no podía dejar el lado de Ellen. Los dos naturales no quisieron negarse. Inmediatamente de acuerdo. Cuando llegamos al campo de Kidditch, el público ya estaba repleto de jóvenes magos. No es que no haya asientos aquí. Ponerse de pie parece ser más expresivo de su entusiasmo. Incluso, débilmente, los pequeños magos de Gryffindor y Slytherin se sentaban a ambos lados. Al mismo tiempo, también confeccionaron banderas y consignas mágicas representando a sus respectivas casas. Las palabras mágicas rojas y verdes flotan en el cielo. El emblema de la escuela Gryffindor, que se hizo más con sábanas, se convirtió en un león volador bajo la acción de la magia, rugió en el cielo y luego volvió a convertirse en una sábana. Ciclo. Es deslumbrante de ver. Más pequeños magos sacaron las libélulas de bambú que compraron y las trajeron sobre sus cabezas. Es diferente del pasado, cuando sólo podías sentarte en la audiencia y mirar. Esta vez, están listos para volar en el cielo con libélulas de bambú para observar. Un ángulo de visión más alto significa una mejor vista. En cuanto al árbitro, también era la primera vez que se encontraba con este tipo de cosas. Esto no dejó de suceder en primer lugar. Seguramente, estos pequeños magos volaron por encima de la audiencia. Aunque cuando juega en un equipo de Kidditch, a menudo vuela deliberadamente sobre la audiencia. Pero no decía que a los pequeños magos no se les permitiera volar y mirar. Tal vez debido al equipo de Gryffindor hoy, Ellen y los dos fueron llevados directamente al área de Gryffindor por Hermione. Después de que los dos se sentaron, Penelo agitó la mano y un montón de bocadillos y algunas bebidas aparecieron frente a los tres. Hermione no pudo evitar resoplar suavemente mientras miraba a Penelo, especialmente el delicado anillo en su dedo. Pero también tiene un 2-1. Con un movimiento de su mano, apareció una manta roja debajo de la merienda. H.M.P.H. Al ver la mirada sorprendida de Penelo, Hermione resopló con orgullo. Al escuchar esto, Penelo sonrió. Miró significativamente a Ellen y se sentó con él. Sin embargo, en un lugar donde otros no se dieron cuenta, los dos dedos de Penelo apretaron con fuerza un trozo de carne y lo retorcieron vigorosamente. ¿No dijiste, solo dámelo a mí solo? Su voz suave y delicada resonó en los oídos de Ellen. Pero la sensación que venía de la cintura no era nada suave. Aunque su condición física es varias veces mayor que la de la gente común, Superman también tiene miedo de este truco. Y más aún él. Es solo que lo que lo tiene un poco desconcertado es, ¿de quién aprendió Penelo este truco? ¿Podría ser este movimiento el truco natural de una chica? Al igual que la madre de los cielos y de todos los mundos. ¿Hay un tipo de hambre llamado tu madre piensa que tienes hambre? Hermione al costado no notó la expresión torcida de Ellen. Pero también puede ser que su poder divino y nato aún no haya despertado. Pero Ellen pensó que podría ser pronto. Con Penelo como maestro famoso, es difícil aprender. Pronto, el juego comenzó. El primero en el campo es el equipo de Kidditch de Slytherin totalmente equipado con Lightwee el 2001. Al menos, esta escoba mágica unificada se combina con un uniforme uniforme. El aspecto general es un poco más agradable a la vista. Y la nueva escoba voladora es más rápida. El siguiente fue el equipo de Gryffindor. Los uniformes rojo y amarillo, combinados con esas escobas voladoras casi diferentes, parecen un equipo amateur. Aunque es. Ninguno de ellos son equipos profesionales de Kidditch. Es como todos los equipos de baloncesto y fútbol de la escuela, juegan en privado. No es como en la vida anterior, esos equipos universitarios, si realmente quieren jugar bien, pueden participar en varias copas juveniles y otras competiciones. No hay copas escolares, copas juveniles y similares. Algunos solo tienen la copa de la casa. Y también se lleva a cabo en una escuela. Comparar entre sí, siempre unas pocas personas. Para ser honesta, Ellen envió una pequeña charla de 0-7. El año pasado jugó contra todos los equipos de Kidditch. Incluso si hay un ligero cambio en las tácticas, la gente sigue siendo esa gente. ¿Cuál es el uso de eso? No, todavía no puedo sujetarlo con un palo. No lo es. No puedo detenerlo por un gol. Ellen, que estaba un poco aburrida, se sentó en la manta, tomó casualmente el bocadillo frente a ella, se lo metió en la boca y lo masticó. Sus ojos miraban de un lado a otro en el campo de Kidditch. Para ser honesto, no le gustaba a Dobby, el elfo doméstico desobediente. Quizás también le gusta tener el control. Machismo, bastante normal. Sin embargo, en general, no devuelve este tipo de comportamiento autónomo. Es solo que Dobby parece estar tratando de salvar a Harry Potter de Hogwarts si fuera de peligro. Pero, ¿qué hace? Aplasta a la gente con pasteles y calumnia a Harry Potter. Usa magia para sellar la entrada a la estación 9 y 3 cuartos y restringir la libertad de Harry Potter. Lastima a Harry Potter con una bludger y daña la salud de Harry Potter. Si no fuera por el destino y la suerte de Harry Potter, me temo que habría ido directamente a ver a sus padres. Entonces, si podía, quería encerrar a Dobby. Matar o algo así, no lo he pensado por el momento. Además, me pregunto si puede hacer algunos experimentos mágicos con elfos domésticos. ¿Serán petrificados por los ojos del basilisco? Esto parece ser un problema. Justo cuando Ellen estaba pensando, Penelo a un lado de repente empujó a Ellen. Ellen, mira, bludger está loca. Al escuchar la voz de Penelo, Ellen se apresuró a volver a sus sentidos. Buscar. De repente, la escena de Harry Potter esquivando el ataque cayó en sus ojos. Mientras todos estaban preocupados por el destino de Harry Potter, Ellen abrió vagamente el ojo de chakra del caleidoscopio. Instantáneamente, la magia cubierta por la bludger apareció en los ojos de Ellen. Permítanme hacer un punto aquí. Este producto mágico en sí tiene un cierto poder mágico. De lo contrario, no puedes volar de la nada. Después de todo, es solo una pelota, no un pájaro. Lo que controla la bludger es obviamente una magia que hace que los objetos se muevan rápidamente. La magia de la bludger es obviamente diferente a la de los magos. Simplemente naturales. Aunque todos usan magia. Pero como magos, sus atributos mágicos siguen siendo diferentes. Sin mencionar un elfo doméstico completamente diferente. Basándose en las fluctuaciones mágicas, Ellen buscó rápidamente en el campo de Kidditz los rastros de Dobby. Es solo que no sé si descubrió la observación de Ellen o si su magia de sigilo era demasiado buena. Ellen ni siquiera lo encontró. En este momento, una sensación de advertencia apareció repentinamente en mi mente. Mirando en la dirección de donde venía el peligro, Harry Potter volaba hacia él rápidamente. Detrás de él, la bludger loca lo persiguió rápidamente. Destrozando todos los asientos de la audiencia y los obstáculos en el camino, y dos pequeños magos parecían estar directamente noqueados. Penelo en el costado también se sorprendió por esta escena repentina, sosteniendo a Ellen mortalmente, su cuerpo estaba un poco rígido. Hermione, quien se levantó y corrió hacia la audiencia para ver el juego, también se sorprendió. Vio a Ellen y a los dos que se quedaron en su lugar y no esquivaron, y gritó. Ellen, sal del camino. Pero Penelo retuvo a Ellen hasta la muerte. No sé si quería ayudar a Ellen a bloquear el ataque o si realmente tenía miedo de moverse. Pero, ¿cómo podía Ellen estar tan dispuesta a ser protegida por una mujer? Con la mano que aún puede moverse, el vacío golpea. De repente, una hoja transparente e invisible cortó así a la bludger que se aproximaba. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Esta es exactamente la fusión del bisturí de Chakra, Godblood Without Shadow y el nuevo Godblood Without Shadow con poderes espaciales. El nombre sigue siendo ese nombre. Pero el poder ha aumentado no sé cuántas veces. La hoja divina original no tiene sombras y puede causar múltiples daños mágicos irreparables en los objetos. Pero ahora la nueva hoja de Dios no tiene sombra y puede cortar directamente el objeto en dos segmentos. El bisturí Chakra extremadamente afilado y los atributos de la cuchilla espacial ya presagian su agresividad. Además, bajo la habilidad espacial, incluso puede cruzar directamente un espacio debajo de la mente de Ellen y atacar directamente al objetivo detrás. Es solo que esto no es necesario aquí. Auge. La bludger fue cortada directamente por la mitad por el nuevo Dios Gladewi. Vuela a los lados. Toby, que lo controlaba, sintió un cosquilleo en el espíritu. También hay una falla en la magia sigilosa. Y este defecto fue suficiente para que Ellen lo descubriera. La mente se movió. El Shadow Niña, que siempre estaba en espera, apareció silenciosamente detrás de Toby. Aunque Toby sintió vagamente la anormalidad y se estaba preparando para usar la transfiguración para irse. Pero de repente descubrió que su magia había desaparecido. Quizá no sea exacto decir que desaparece. No se percibe. Inmediatamente, tan pronto como oscureció frente a él, no supo nada. Puede causar este efecto. La naturaleza es uno de los artículos diversos más útiles que Ellen adquirió en la pesca. Se llama la pulsera prohibida. Parece obtenerse en un mundo de superpotencias. Se usa especialmente para encarcelar las habilidades de aquellos que tienen superpoderes. Después de obtenerlo, Ellen descubrió que 593 también puede encarcelar la magia, por lo que también lo llama el brazalete de demonio prohibido. Después de capturar a Toby, Shadow Ninja desapareció directamente en el campo de Kidditch. Por supuesto, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en la esquina. Todo el mundo se preocupa por la vida o la muerte de Harry Potter. Y los extraños ojos color sangre de Ellen. Resultó que Ellen se había concentrado en la Blood Hair y se olvidó de cerrar el ojo de chakra del caleidoscopio. Ahora es visto directamente por todos. Ellen no tenía mucho que hacer al respecto. Véalo, véalo. Tampoco está preparado para esconderse por el resto de su vida. Eso también es imposible. Afortunadamente, Dumbledore supo de la existencia del Sharingan el semestre pasado. Por el momento, no tenía que preocuparse de que Dumbledore le hablara. En cuanto a los otros pequeños magos, míralo. ¿Podría él, como Lockhart, borrar los recuerdos de todas las personas? Sin embargo, rápidamente volvió a colocar el ojo de chakra. Al ver que los ojos de Ellen volvieron a su estado original, los pequeños magos también comenzaron a susurrar. ¿Viste eso? No es de extrañar, dije porque Ellen es tan inteligente, resulta ser su línea de sangre. Realmente quiero ver sus ojos de cerca, mientras hablaba, la dirección de la atención del pequeño mago comenzó a desviarse. Es solo que todavía hay algunos pequeños magos y profesores que miran fijamente a Ellen, o esos ojos ocultos. No sé lo que estoy pensando. No sé si es la trayectoria del destino o el destino de Harry Potter. A pesar de que Ellen había atrapado a Dobby, no hay amenaza de Bloodhers. Todavía se cayó de la escoba voladora cuando finalmente agarró la Snitch dorada. Como en el proceso original, se rompió el brazo. Esta noticia no pudo evitar llamar la atención de algunos pequeños magos. Pero también había pequeños magos que todavía miraban en silencio a Ellen. O más bien esos ojos que lo miraban. Esto hizo que Ellen se irritara un poco. Pero de repente estalló una idea. Hay muchos clubes en Hogwarts. Varios clubes de magia, clubes de Kidditch e incluso clubes de aventura. En ese caso, ¿podría aprovechar esta oportunidad para lanzar un club de ojos mágicos? Nombre completo Club del Ojo del Diablo. Cualquier pequeño mago que se una a este club puede obtener su propio ojo de demonio. Como el ojo de chakra de Ellen. Sin embargo, obviamente no es realista que todos tengan un ojo de chakra. En ese caso, solo puedes buscar una magia de ilusión o una magia de transformación temporal de ojos. Convierta los ojos normales originales en ojos extraños de varios estilos. En ese momento, anunció que el Sharingan se cambió de acuerdo con esta magia, y el propósito era llamar la atención y comenzar un club. Creo que definitivamente habrá muchos pequeños magos que busquen diferencias. Además, aquellos que pueden unirse al club deben tener un ojo de demonio único, que es una señal de unirse al club. Si, Ellen no estaba preparada para mantener esa magia en secreto o exclusiva del club. Solo si el agua está escondida en el mar puede considerarse realmente poco llamativa. Además, se pueden seleccionar futuros compinches del club. Lo bueno es que la magia que investigan y recopilan se puede comunicar y difundir en el club. En ese momento, estoy tratando de descubrir algunas magias que se pueden agregar al ojo del diablo, y creo que definitivamente habrá muchos pequeños magos que se unirán. Solo que todo está bien pensado. Pero, ¿dónde encontrar esta extraña magia de transfiguración? De repente, Ellen pensó en la profesora Mkgonagal. Presumiblemente, este tipo de significado trivial no es difícil para el profesor en absoluto. Justo cuando Ellen se preguntaba cómo podría quitarle la atención al pequeño mago más rápido. Los pequeños magos de repente exclamaron. Mirando así a la vista de los pequeños magos, resultó que después de que Harry Potter cayera al suelo, el profesor y muchos jóvenes magos se reunieron. Preocupado por las heridas de Harry Potter, El profesor Lockhart luego se metió entre la multitud y demostró que podía tratar las heridas de Harry Potter. ¿No es solo un brazo roto? Es difícil vencer al gran Lockhart. Bajo su expresión de tenerlo todo conmigo, los profesores le creyeron con media duda. Entonces, como era de esperar, el profesor esperó. Lockhart derritió directamente todos los huesos del brazo de Harry Potter. Todo el brazo era como comer la fruta de goma de Luffy, y podía doblarse 180 grados. Es horrible. Cuando Ellen miró, vio a Lockhart, que había huido del desierto. En este momento, Penelo, quien originalmente lo había sostenido mortalmente, también se alivió de su miedo anterior. Soltó lentamente el brazo que sostenía a Ellen y miró su cuerpo ileso con cierta perplejidad. Pero también sabía que todo se debía al niño pequeño en sus brazos. Este pequeño brujo que sintió que había entrado en su corazón. La bocetada de Ellen fue silenciosa para ella, principalmente porque el ataque mágico venía de su costado. De lo contrario, no se habría notado en absoluto. Aunque ella no lo vio con sus propios ojos antes. Pero según los susurros de los pequeños magos que la rodeaban, todavía sabía vagamente algo. Solo, ¿qué es el ojo del diablo? ¿Había algún secreto que Ellen no supiera? Alguien se ocupará del seguimiento del partido de Kidditch. También hay profesores que investigan la loca Bloodher. Pero no es asunto de Ellen. Después de dejar el campo de Kidditch, los gemelos Weasley y Penelo enviaron a Ellen y Hermione directamente al Reino de las Sombras. Ellen también adivinó lo que iban a preguntar los tres. Puede darles a los tres acceso al Reino de las Sombras. Naturalmente, no se puede ocultar el Sharingan. Es solo que habla de eso como una habilidad de línea de sangre, y la habilidad específica es solo una llama que no se extinguirá. Es básicamente lo mismo que dijo Dumbledore. Digamos, les dijo directamente a los cuatro que quería tener un club. Esto incluye la idea de seleccionar a los miembros adecuados del club para unirse a grupos pequeños. De los cinco, tres eran magos de Gryffindor. Aunque Hermione no era la típica Gryffindor. Pero todavía hay una fuerte curiosidad y audaces intentos. No hace falta decir mucho sobre la creación del club, cuáles son los beneficios. En primer lugar, fue suficiente para ocultar y confundir las noticias oculares de Ellen, lo cual fue suficiente para que varias personas lo intentaran. Es solo que Joshua Slay tuvo una idea diferente. Ellen, creo que esta idea tuya es buena. Pero todos nos unimos al mismo club, ¿no expone directamente nuestra relación? Aunque no hay forma de mantener la relación entre unos pocos secreto ahora, no seremos solo unos pocos en este pequeño grupo en el futuro. Aunque no sé lo que quieres hacer, definitivamente tiene su propio propósito. No es una buena idea exponer a este pequeño grupo. Entonces, pensé, administrar varios clubes diferentes, encontrar pequeños magos con ideas afines para unirse y encontrar a los miembros adecuados en ellos. La idea de George era simple. Con otros canales de selección, la composición de los miembros no es tan llamativa y no será demasiado fácil de detectar. Ellen también pensó que la idea de George era buena. Pero en ese caso, necesitan un punto de vista o un estándar para la candidatura. No puedes elegir a quien tiene talento. Varias personas discutieron esta idea, o la idea central del grupo pequeño, durante mucho tiempo, pero no encontraron una adecuada. Entonces, los cuatro miraron a Ellen. Solo que él no dijo nada en la discusión hace un momento. Al ver las miradas de varias personas, Ellen pensó por un momento y dijo lo que pensaba. Sobre esta idea, la tuvo muy temprano. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Simplemente no sabía que este era el mundo de Harry Potter en ese momento. Pensando también en iniciar una revolución roja en Inglaterra. ¿Quién sabe si antes de que comience, este sueño terminará? Sin embargo, mientras todos lo discutían, Ellen de repente sintió que podía provocar un cambio en el mundo mágico en todo el mundo mágico y el mundo Mugle. Al igual que las dos generaciones anteriores del Señor Oscuro, establecen sus propias ideas. Por supuesto, los cuatro buenos jóvenes que crecieron bajo la bandera roja. ¿Qué tipo de sangre de mago es suprema, sangre pura es superior, etc.? Definitivamente no lo tendrá. Y, no mires mucha magia de magos ahora. Pero Ellen, que había visto el poder de la tecnología, no pensó que los Mugles no superarían a los magos. Sabes, es muy difícil cultivar un mago calificado. No solo se necesita mucho tiempo, sino también un talento extraordinario. No todos los pequeños magos terminan convirtiéndose en magos calificados. Muchos de ellos, tras graduarse en Hogwarts, difícilmente seguirán mejorando su nivel mágico. La tecnología Mugle es diferente. Mientras los científicos estén expuestos a la energía mágica de la magia, después de ser estudiados y descifrados, varios productos mágicos tecnológicos se producirán en la fábrica en un flujo constante. Las habilidades del mago están contra el cielo. ¿El consumo de energía excede la línea de montaje? Ellen sintió que aparte de un mago fuerte como Dumbledore, había suficientes otros magos. Y habiendo visto películas de mutantes, sabía muy bien que si los magos no podían integrarse completamente en los Mugles, el resultado final probablemente no sería mucho mejor que el de los mutantes. A la mayoría de las personas en este mundo, todavía no les gusta que los demás sean mejores que ellos mismos. Especialmente el pequeño grupo de personas que detentan el poder. Quizás en su opinión, los magos y ellos no son una raza. Y a menudo las guerras entre razas son sangrientas y crueles. Además, la ley del secreto del mundo mágico, en opinión de Ellen, es una cuenta regresiva para la desaparición de un mago. Si no se pueden realizar cambios, el mago morirá tarde o temprano. A pesar de que Ellen había atrapado a Dobby, no hay amenaza de Bloodhers. Todavía se cayó de la escoba voladora cuando finalmente agarró la Snitz dorada. Como en el proceso original, se rompió el brazo. Esta noticia no pudo evitar llamar la atención de algunos pequeños magos. Pero también había pequeños magos que todavía miraban en silencio a Ellen. O más bien esos ojos que lo miraban. Esto hizo que Ellen se irritara un poco. Pero de repente estalló una idea. Hay muchos clubes en Hogwarts. En ese caso, ¿podría aprovechar esta oportunidad para lanzar un club de ojos mágicos? Nombre completo Club del Ojo del Diablo. Cualquier pequeño mago que se una a este club puede obtener su propio ojo de demonio. Como el ojo de chakra de Ellen. Sin embargo, obviamente no es realista que todos tengan un ojo de chakra. En ese caso, solo puedes buscar una magia de ilusión o una magia de transformación temporal de ojos. Convierta los ojos normales originales en ojos extraños de varios estilos. En ese momento, anunció que el Sharingan se cambió de acuerdo con esta magia, y el propósito era llamar la atención y comenzar un club. Creo que definitivamente habrá muchos pequeños magos que busquen diferencias. Además, aquellos que pueden unirse al club deben tener un ojo de demonio único, que es el sello distintivo de unirse al club 7. Si, Ellen no estaba preparada para mantener esa magia en secreto o exclusiva del club. Solo si el agua está escondida en el mar puede considerarse realmente poco llamativa. Además, se pueden seleccionar futuros compinches del club. Lo bueno es que la magia que investigan y recopilan se puede comunicar y difundir en el club. En ese momento, estoy tratando de descubrir algunas magias que se pueden agregar al ojo del diablo, y creo que definitivamente habrá muchos pequeños magos que se unirán. Solo que todo está bien pensado. Pero, ¿dónde encontrar esta extraña magia de transfiguración? De repente, Ellen pensó en la profesora McDonagall. Presumiblemente, este tipo de significado trivial no es difícil para el profesor en absoluto. Justo cuando Ellen se preguntaba cómo podría quitarle la atención al pequeño mago más rápido. Los pequeños magos de repente exclamaron. Mirando así a la vista de los pequeños magos, resultó que después de que Harry Potter cayera al suelo, el profesor y muchos jóvenes magos se reunieron. Preocupado por las heridas de Harry Potter, El profesor Lockhart luego se metió entre la multitud y demostró que podía tratar las heridas de Harry Potter. ¿No es solo un brazo roto? Es difícil vencer al gran Lockhart. Bajo su expresión de tenerlo todo conmigo, los profesores le creyeron con media duda. Entonces, como era de esperar, el profesor esperó. Lockhart derritió directamente todos los huesos del brazo de Harry Potter. Todo el brazo era como comer la fruta de goma de Luffy, y podía doblarse 180 grados. Es horrible. Cuando Ellen miró, vio a Lockhart, que había huido del desierto. En este momento, Penelo, quien originalmente lo había sostenido mortalmente, también se alivió de su miedo anterior. Soltó lentamente el brazo que sostenía a Ellen y miró su cuerpo ileso con cierta perplejidad. Pero también sabía que todo se debía al niño pequeño en sus brazos. Este pequeño brujo que sintió que había entrado en su corazón. La bocetada de Ellen fue silenciosa para ella, principalmente porque el ataque mágico venía de su costado. De lo contrario, no se habría notado en absoluto. Aunque ella no lo vio con sus propios ojos antes. Pero según los susurros de los pequeños magos que la rodeaban, todavía sabía vagamente algo. Solo, ¿qué es el ojo del diablo? ¿Había algún secreto que Ellen no supiera? Alguien se ocupará del seguimiento del partido de Kiddich. También hay profesores que investigan la loca Bloodher. Pero no es asunto de Ellen. Después de dejar el campo de Kiddich, los gemelos Weasley y Penelo enviaron a Ellen y Hermione directamente al Reino de las Sombras. Ellen también adivinó lo que iban a preguntar los tres. ¿Puede darles a los tres acceso al Reino de las Sombras? Naturalmente, no se puede ocultar el Sharingan. Es solo que habla de eso como una habilidad de línea de sangre, y la habilidad específica es solo una llama que no se extinguirá. Es básicamente lo mismo que dijo Dumbledore. Digamos, les dijo directamente a los cuatro que quería tener un club. Esto incluye la idea de seleccionar a los miembros adecuados del club para unirse a grupos pequeños. De los cinco, tres eran magos de Gryffindor. Aunque Hermione no era la típica Gryffindor. Pero todavía hay una fuerte curiosidad y audaces intentos. No hace falta decir mucho sobre la creación del club, cuáles son los beneficios. Ike. En primer lugar, fue suficiente para ocultar y confundir las noticias oculares de Ellen, lo cual fue suficiente para que varias personas lo intentaran. Es solo que Joshua Slay tuvo una idea diferente. Ellen, creo que esta idea tuya es buena. Pero todos nos unimos al mismo club, ¿no expone directamente nuestra relación? Aunque no hay forma de mantener en secreto la relación entre algunos de nosotros ahora, no seremos solo unos pocos en este pequeño grupo en el futuro. Aunque no sé lo que quieres hacer, definitivamente tiene su propio propósito. Con lo que somos capaces de hacer ahora, no es una buena idea exponer a este pequeño grupo. Entonces, pensé, administrar varios clubes diferentes, encontrar pequeños magos con ideas afines para unirse y encontrar a los miembros adecuados en ellos. La idea de George era simple. Con otros canales de selección, la composición de los miembros no es tan llamativa y no será demasiado fácil de detectar. Ellen también pensó que la idea de George era buena. Pero en ese caso, necesitan un punto de vista o un estándar para la candidatura. No puedes elegir a quien tiene talento. Varias personas discutieron esta idea, o la idea central del grupo pequeño, durante mucho tiempo, pero no encontraron una adecuada. Entonces, los cuatro miraron a Ellen. Solo que él no dijo nada en la discusión hace un momento. Al ver las miradas de varias personas, Ellen pensó por un momento y dijo lo que pensaba. Sobre esta idea, la tuvo muy temprano. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Simplemente no sabía que este era el mundo de Harry Potter en ese momento. Pensando también en iniciar una revolución roja en Inglaterra. Quien sabe si antes de que comience, este sueño terminará. Sin embargo, mientras todos lo discutían, Ellen de repente sintió que podía provocar un cambio en el mundo mágico en todo el mundo mágico y el mundo Mugle. Al igual que las dos generaciones anteriores del Señor Oscuro, establecen sus propias ideas. Por supuesto, los cuatro buenos jóvenes que crecieron bajo la bandera roja. ¿Qué tipo de sangre de mago es suprema, sangre pura es superior, etcétera, definitivamente no lo tendrá. Y, no mires mucha magia de magos ahora. Pero Ellen, que había visto el poder de la tecnología, no pensó que los Mugles no superarían a los magos. Sabes, es muy difícil cultivar un mago calificado. No solo se necesita mucho tiempo, sino también un talento extraordinario. No todos los pequeños magos terminan siendo magos calificados. Muchos de ellos, tras graduarse en Hogwarts, difícilmente seguirán mejorando su nivel mágico. La tecnología Mugle es diferente. Mientras los científicos estén expuestos a la energía mágica de la magia. Después de ser estudiados y descifrados, varios productos mágicos tecnológicos se producirán en la fábrica en un flujo constante. Las habilidades del mago están contra el cielo. ¿El consumo de energía excede la línea de montaje? Ellen sintió que aparte de un mago fuerte como Dumbledore, había suficientes otros magos. Y habiendo visto películas de mutantes, sabía muy bien que si los magos no podían integrarse completamente en los Mugles, el resultado final probablemente no sería mucho mejor que el de los mutantes. A la mayoría de las personas en este mundo todavía no les gusta que los demás sean mejores que ellos mismos. Especialmente el pequeño grupo de personas que detentan el poder. Quizás en su opinión, los magos y ellos no son una raza. Y a menudo las guerras entre razas son sangrientas y crueles. Además, la ley del secreto del mundo mágico, en opinión de Ellen, es una cuenta regresiva para la desaparición de un mago. Si no se pueden realizar cambios, el mago morirá tarde o temprano. Las palabras de Ellen que causaron que los cuatro presentes cayeran en una profunda reflexión. Nadie pensó nunca en estas cosas. No es que no se den cuenta. Más bien, no se realiza. Si realmente quieres entender, quieres saber, todavía hay muchas maneras de ser un mago. Además, la mente del mago está siendo atada. Como los mugles hace mil años. Los magos más poderosos siguen el camino mugle. El ministerio de magia está restringiendo las mentes de todo el mundo mágico por el bien de la tranquilidad temporal actual. Porque han visto el horror del frenesí de las ideas. Tener un mago puede hacer cosas inesperadas. Como Ellen ahora. Si tan solo el mago del ministerio de magia supiera lo que estaba diciendo ahora. El nombre de un señor oscuro de tercera generación es indispensable. Penélope es la más conocida de varias personas. Aunque está terminantemente prohibido hablar de los dos primeros señores oscuros. Pero hay libros sobre ellos en Hogwarts. Entonces, ahora la mirada que miraba a Ellen estaba llena de sorpresa. Siempre sintió que Ellen parecía estar haciendo algo emocionante. Sin dar a algunas personas mucho tiempo para pensar, Ellen continuó. Si no podemos cambiar la situación actual, el futuro del mundo mágico está en peligro. Piénsalo, cañones de aviones, apuntando a nuestros compañeros magos. Esposas con el poder de confinamiento que confinan la magia de los magos, acostados en la fría mesa de operaciones uno por uno, utilizados como sujetos de prueba por esos científicos locos. Piensa en ellos usando nuestros objetos mágicos y diciendo cosas como esta manada de cerdos misceláneos. Piensa en cómo tratamos a los elfos domésticos. Ellen no dijo una palabra, y las caras de varias personas empeoraron un poco. Especialmente los ejemplos dados están a su alrededor, y la sensación de impotencia de ser oprimidos entra profundamente en los corazones de todos. Anuncio que nuestro grupo, a partir de hoy, cambiará oficialmente su nombre en Etherworld. Como programa del equipo, tenemos un solo propósito. Estamos comprometidos con la integración profunda de los magos y el mundo humano, y romper las sacudidas del concepto del mundo mágico, dejar que más magos lo sepan y unirse a nosotros. Al escuchar las palabras de Ellen, varias personas asintieron ferozmente. Si lo que dijo Ellen es cierto, entonces aquellos que se han dado cuenta de esto tienen la obligación de mantener la paz entre los dos mundos. Además, este es el programa de su organización, que es de gran importancia. Después de los nombres y objetivos oficiales, la relación entre varias personas parece ser un poco más cercana. Y Ellen asignó tareas a cada uno. Los gemelos Weasley fueron a postularse para iniciar un club, dos. Uno es el club de truco o trato de ellos dos, y el otro es Ellen, su magique y club. Penelo también fue con el profesor que dirigía el club. No es del todo correcto decir que es gestión. Los profesores no gestionan mucho los clubes, tienen sus propios clubes para gestionar. Después de explicarle al profesor que el propósito del magique y club era evitar que los ojos de Ellen se vieran tan anormales, el profesor Flidwick estuvo de acuerdo. Y expresó interés en este ojo mágico. Si pudiera, a él también le gustaría verlo. Y hablando de este ojo mágico, tengo que hablar de las ganancias de Ellen y Hermione. Esta es sólo una magia de transformación temporal simple, y hay varios tipos de magia en la biblioteca. Y es lo mismo que cambiar la magia, aunque requiere un estricto control mágico. Pero no es raro. Como resultado, también se canceló el plan para encontrar a la profesora Mkgonagal. Bajo la propaganda intencional de varias personas, los pequeños magos que estaban interesados en el ojo de chakra de Ellen aprendieron la magia del ojo mágico. Durante un tiempo, la cantidad de ojos demoníacos en Hogwarts aumentó rápidamente. Aunque sus ojos no tienen la habilidad especial de Ellen para escribir ojos de chakra. Pero no sabían que los ojos de Ellen eran capaces. Por supuesto, algunas personas piensan que la afirmación de Ellen de que sus ojos también son evocados por la magia del ojo mágico, este asunto es falso. Pero a la mayoría de los pequeños magos no les importaba lo que Ellen era capaz de hacer. A esta edad, solo les importa si son diferentes. Y para el club del ojo mágico organizado por Ellen, se unieron la mayoría de los pequeños magos que aprendieron la magia del ojo mágico. Pero al principio, solo se usaba como símbolo de estatus. Después de escuchar a Ellen decir explícitamente que después de unirse al club, puedes aprender magia real con el ojo mágico. No es solo un ojo mágico de metamorfosis, es magia que realmente tiene un valor real. De repente, los pequeños magos que se unieron estaban hirviendo. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Sin embargo, Ellen también sabía que estos pequeños magos solo venían por la magia de las novelas. Después de aprender, se filtrará si no lo haces bien. Aunque no le importaba la fuga de magia. Él no lo creó de todos modos. Acabo de recopilar la magia sobre los ojos en la biblioteca. Pero Hermione y Penelo sintieron que necesitaban elaborar un protocolo. Y Ellen todavía tiene su propia visión que lograr y, naturalmente, necesita elegir a los seguidores correctos. ¿Sí? Seguidores. A lo largo de los días, aquellos que conocían el deseo de Ellen pensaron una y otra vez en lo que había dicho antes. Entonces decidió su identidad. El objetivo soñado fue propuesto por la propia Ellen. La fuerza, en cuanto al rendimiento actual, también es la más fuerte de Ellen. Sin mencionar que Penelo es una estudiante de sexto año, tiene más conocimientos mágicos que todos los demás. Pero en comparación con la fuerza mágica, puede que no sea tan poderosa como Ellen. Mientras el escurridizo frente divino desapareciera, no podría evitarlo. Los dos clubes ahora son sus herramientas para encontrar seguidores para Ellen. Justo cuando todos estaban ocupados en pleno apogeo, sucedió un evento que hizo que los corazones de todos volvieran a la realidad. El nuevo mago joven de Gryffindor este año ha sido atacado. Sí, como en el original, era el Colin Creevey que sacaba fotos a todos lados con una cámara. Afortunadamente, le gusta ver el mundo a través de la cámara. Cuando ves los ojos del basilisco, también es a través de la cámara. Era una vida para él. Y cuando esto sucedió, Dumbledore también entró en pánico. Inmediatamente ordenó que a los pequeños magos no se les permitiera caminar solos en el castillo. También hay un regreso a la sala común antes del toque de queda. También se le permite a Dumbledore confirmar que efectivamente hubo un basilisco en Hogwarts que vivió durante cientos de años. Para proteger el buen crecimiento de la mandrágora, también envió profesores a inspeccionar el invernadero. Como resultado, el invernadero no. Tres había sido destruido durante mucho tiempo. Las mandrágoras del interior también murieron. Esta noticia de repente hizo que Dumbledore se sintiera mal. Si no hay mandrágora para despetrificar, habrá que comprarla del mundo exterior. Pero esta hierba no es tan fácil de comprar. En ese momento, Ellen estaba acostada en la habitación donde vivía sola, mirando la maceta que sostenían una docena de ninjas a un lado. En la olla hay una mandrágora. Puedes ver que parecen estar asustados. Algunos languideciendo. Ellen les dijo casualmente a los ninjas. Hicieron un buen trabajo, retírense y cuídense mucho. Por cierto, deja que el ninja que está vigilando la habitación secreta se acerque. ¿Por qué el basilisco dejó la cámara de los secretos de nuevo y no supe nada de mí? Además, ¿quién es este mago que fue a transmitir la orden? ¿Por qué el basilisco dejó la cámara de los secretos de nuevo y no supe la cámara de los secretos de nuevo y no supe la cámara de los secretos de nuevo? y no supe el basilisco dejó la cámara de los secretos de nuevo en el sur.